¡Suscríbete al canal! Estamos en Angol, estamos en Argentina ¿Queda cerca de Nacimiento, sí? Sí, cerca entre Angol y Nacimiento Centro, balón que queda dando vuelta ¡Gol! Sí, de Caupolicán Centro al área Cabezazo en el área, le gana por arriba El jugador de Caupolicán De Cauquenes, nada que hacer el portero Fariña, el hombre que estaba protegiendo El palo de la mano derecha, tampoco pudo Palo de la mano izquierda, digo Y el jugador que hace aquí en la mano 24 Me parece que fue Padilla Vamos a corroborarlo Hay gol para Caupolicán Sí, señor Se va a venir al centro, la orden del árbitro 41 minutos ya en el marcador Levantará esa pelota Rodrigo Tolosa, centro al área Pelota que queda dando vuelta Está Gol 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 Jan, sí, Jan Jan Cárez El hombre de los goles Se quedó para los momentos especiales Y apareció Justo en un momento especial Jan Cárez Marcando para el conjunto del Comunal Sobre el final Jan Cárez dice que ahora sí ahora Comunal Cabrero 1 Caupolicán 1 Gol Lazo del Comunal Señoras y señores Se iguala el marcador Acá en el estadio municipal Avanza Leo Becerra la va recuperando Tolosa Meta un pelotazo largo Vamos Tolosa Avanza Tolosa Toca para ayer ¿Hay algún voto para algún jugador del Comunal? Le pregunto Buscan a Pascual de Gregorio Para mí fue Tolosa Centro Busca Enrique Tenía que llegar de Gregorio Queda poco, casi nada Puede ser la última La viene a buscar Saltó bien arriba Pablo García 48 con 30 en los controles Del Canal 11 Sepúlveda Centro Sepúlveda Centro Que queda dando vuelta Buscaban a Franco Enrique También estaba de Gregorio Rechaza con todo El conjunto del Comunal Cabrero La viene recuperando La tiene Jan Este es Cares Pablo García Tolosa Está Hierco El pase va para él Es filtrado Está para Hierco Esta es la última Sigue Hierco Avanza Hierco Hierco Pase Pase Gol 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 Del Comunal 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 Franco Enrique En su bautizo de gol En el último minuto En el último suspiro Cuando no había oxígeno Cuando nos íbamos Cuando agachábamos la cabeza Cuando el partido terminaba Franco Enriquez Marca al tanto El pelotazo de Tolosa Aparece Betancur Gana última línea Pase atrás Aparece Franco Enriquez Que define Al poste de la mano derecha Del portero Matías Maureira Franco Enriquez Y Franco dice que ahora sí ahora Con un alcabreros Con Policaruro Aplausos La Aplausos La Aplausos Gracias por ver el video.